El Día del Árbol es uno de los más importantes para los ecologistas. Es una fecha especial para celebrar la importancia y el rol vital que tienen las especies arboladas en la vida del planeta Tierra. La primera celebración del Día del Árbol fue en 1840, en Suecia. Por aquel entonces, se celebró el Día de los Árboles para recordar la importancia que estos tienen para los seres que habitan en el planeta y recordar que sin ellos no habría vida en este lugar. Los árboles son parte de los bosques los ecosistemas que más oxígeno brindan a nuestro querido planeta Tierra. La constante deforestación de los bosques por parte de las empresas madereras y papeleras están poniendo en peligro no solo su vida, sino también la propia existencia de los seres vivos que habitamos en esta Tierra. El mejor homenaje que podemos hacer a los árboles en su día es organizar una plantación de árboles para tratar así de prolongar su vida en este planeta, aumentar el nivel de oxígeno en el aire a futuro y trabajar activamente junto a compañeros de escuela, amigos y familiares para tomar conciencia de cuán importantes son. Nosotros somos afortunados pues Oaxaca cuenta con uno de los árboles más emblemáticos de todo el país y América. El árbol de Santa María del Tule es reconocido por la Semarnat como el árbol más notable del estado de Oaxaca y es famoso en nuestra República Mexicana y fuera de ella por su excepcional diámetro del tronco, que mide 14.36 metros y que por lo mismo alcanza una circunferencia de 45 metros, tan amplia que difícilmente la pueden abrazar 30 personas, tomadas de las manos y rodeándolo con los brazos completamente extendidos. MBM Televisión